Hola, soy Roger González Herrera y estoy apoyando a Julián Zacarías Curi porque he conocido en él a una persona trabajadora, honesta, que quiere sacar adelante a Progreso. Es una persona que todos los días se esfuerza, que está en contacto con la gente y estoy seguro que con Julián Zacarías Curi Progreso va a mejorar y Progreso va a ser una ciudad con oportunidades para todos. Te invito a ti progreseño a apoyar a Julián Zacarías Curi y también a votar por Mauricio Vila y por todos los candidatos del PAN. Muchas gracias, ya ganamos.